Nos encontramos en la calle Bárcenas, esquina de Incahuasi. En el lugar hubo un hecho de sangre, donde un joven de 20 años falleció a consecuencia de una pelea entre dos grupos. Tenemos entendido que el joven había hecho una pedrada en la cabeza, según testigos. El producto de esta pedrada se produjo un test grave, el cual continuamente culminó con su deceso. Según familiares, este joven fallecido venía de la cancha de gimnasia, de presenciar el partido. Al llegar al menante Brom, se había producido un enfrentamiento con otra facción. Y de allí empezaron las correteadas, que acumularon en esta esquina, donde se enfrentaron a golpes de puño y a piedras, alrededor de 10 a 15 personas. Detrás, uno de los testigos elocuentes de este hecho, dijo haber visto a uno de los hombres que estaba en esta pelea, detrás de esta camioneta. De allí arrojó, aparentemente, una piedra. Y esta piedra habría impactado en la cabeza de este joven, pereciendo en el lugar. Un fuerte operativo en este momento, está ocurriendo en el ingreso al barrio Azopardo, donde se está buscando al supuesto autor material del asesinato de este joven de 20 años de edad, quien vive en el barrio Azopardo, y él mismo se está con un grupo de amigos. Cuando fueron atacados por otro grupo, produciéndose la muerte del joven casi de forma instantánea en el lugar. Por lo pronto, no hay detenidos. Están trabajando en la visión de homicidios, con el ayudante fiscal, el doctor Lavilla, y el doctor Aldo Lozano, quien entiende la causa, en este caso, de este nuevo homicidio ocurrido en menos de 48 horas en la capital jujeña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!